Hola a todos, yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. Oigan, el día de hoy es el cumpleaños de la Sofía. Hoy le vamos a festejar su cumpleaños a la Sofía, que cumple seis añitos. Como ustedes saben, Sofía es mi sobrinita y hoy va a ser su fiesta de cumpleaños. No va a ser nada grande. Recuerden que seguimos cuidándonos, seguimos quedándonos en casa, seguimos con todas las medidas sanitarias posibles. Así que bueno, no va a ser una fiesta en grande, no va a haber invitados ni nada. Simplemente va a estar Sofía, sus papás, mi mamá, Moni y yo. Así que no sé exactamente qué le va a traer mi hermana de comer ni nada de eso. Creo que yo soy la encargada del pastel, ahora que recuerdo. Pero ahorita son las 7 de la mañana y voy a ir a... a esta cosa se pone muy rosa. Voy a ir, como les dije en vlogs pasados, que voy a arreglar unas cosas de Kire, mi tienda que tengo en línea de importación, de cosas que importamos de Japón. Entonces obviamente esta tienda tiene que estar enregladada de alta y todo. Y tengo que ir a recoger un papel que me lo han estado haciendo un poco demasiado cansada. Van varias vueltas que doy, nadie me contesta el teléfono, dicen que marque a ver si ya está el papel. Y tengo días marcándose todo el día y nadie me contesta. Entonces tengo que ir a pararme de cuerpo presente a la oficina a ver si alguien me da noticias de mi papel. Entonces eso es lo que vamos a ir a hacer. Espero no tardarme mucho porque bueno, si no, este Sofía va a llegar y todo. Pues yo no voy a estar para darle los regalos, ni para grabar, ni nada de eso. Entonces esperemos que pueda solucionar eso rapidito y regresar aquí en Pito. Oigan, y yo también les voy a recordar que se pasen por mi Instagram, que les va a estar apareciendo por aquí en pantallita o en la cajita de información. Nos vamos a hacer un cafecito, no vamos a desayunar nada. Saben que tengo yo problemas con el desayuno porque me caen muy mal. Pero qué tal después de las 12. Me puedo comer una vaca y me cae genial. Ya llegamos y es por, bueno no se ve, pero es por allá atrás. Solo van a pasar dos cosas. O salgo con mi papel o me sacan de las greñas a rastras porque no me voy sin mi papel hoy. O sea, se los juro que ya, ya. O sea, ya esperé demasiado. Lo logramos. Ya tenemos el papelito. Y oigan, eso ha sido algo bien chistoso porque llegué a las oficinas y la chica que siempre me recibe hoy fue así como de hola Sofía. Y yo hola. Dije, pues yo nunca le dije mi nombre, se me hace raro. Y así, oye, ¿dónde compraste tu vestido? El de la otra vez. Y yo, ¿qué vestido? Y al que traía la otra vez puesto. Y yo, ay, pues me hice memoria como de, ah, pues en tal lado. Era una Adidas. Ay, muy bien. Y yo veía que la chica me veía mucho y así como de, ay, qué extraño. Pues no sé. Y ya cuando salí, salí y me dijo, oye, lo que pasa es que yo escuché a lo que venías, al trámite que venías y escuché que mencionaste es que era una página, este, de pastas dentales y todo eso. Y pues me metí a ver. Y luego vi tu Instagram y luego vi tu YouTube y luego, ay, yo te empecé a seguir. Y yo así como de, ay, qué linda. Con razón, como que tan familiarizada conmigo me saludó y todo. Y así como de, le dije, es que sí se viste raro. Dije, bueno, a lo mejor se aprendió mi nombre de la otra vez que vine, como la oficina es muy pequeñita. Este, y así de, no, pues es que te empecé a seguir. Y yo, ay, muchísimas gracias. Este, es la segunda vez que me toca como que encontrar a alguien que me ubique. Este, y se siente muy lindo, muy lindo. La chica muy linda. En otros temas no tan amenos, venimos al banco. Ya saben, ser adulto es ir a hacer filas, ir al banco, pelearse con los del banco y sus derivas. Por acá ya están los regalitos y ahorita nos vamos a poner a adornar, pero hay alguien que dijo, yo quiero adornar mi propia fiesta y esta es Ana Sofie. Sí, miren, tengo muchos regalitos. Feliz cumpleaños, mi amor. Feliz cumpleaños. Oye, ¿y tú vas a adornar tu propia fiesta? Ajá, miren. Muy bien. Sofie dijo, no, yo quiero ser la encargada de organizar y decorar mi propia fiesta, así que está aquí y nos va a ayudar. ¿Sale, Sofie? ¿Cuántos años cumpliste? Seis. Seis. Muy bien, Sofie. Entonces, manos a la obra. Miren, así va quedando la decoración bastante bonita y Sofie ahorita nos va a decir algo muy importante que va a pasar. Sofie, ¿qué vas a hacer ahorita que salgas? Papá y mamá me tienen una cosa que me va a hacer que voy a estar tres horas en la jugueta. Tres horas. Ah, es que Sofie va a hacer una dinámica que se la pidió a sus papás de regalo, que es tres minutos. No, no, un minuto. Un minuto en la juguetería agarrando todos los juguetes que pueda, ¿verdad, Sofie? ¿Qué? Ahorita dijo tres horas, pero no, tres minutos. Un minuto. ¿O tres? No. Ah, muy bien. Un minuto. Y hoy le encargué a mi hermana antirredes que grabara esa situación que está a punto de acontecer. Están andando acá en los calabozos de cobalto. Lo que pasa es que el día de ayer las hermanas de mi mamá, o sea, las tías abuelas de Sofie, le vinieron a traer lo que va a ser la piñata de la fiesta. Y realmente, oh, Dios, se pasaron con el tamaño de la piñata. Está hasta por acá, vean. Es un maxi boba esponja. No sabían, dicen que, pues, no, Sofie no quiso como que algo en específico de cierto personaje. Así que ellas decidieron traérselo de boba esponja. Dios. ¡Vean este boba esponja! Así que, se lo vamos a... Lo vamos a... A ver, ponte al lado, Bella. Mira. Está de tu tamaño, Sof. Por acá. No creo que me alcances a ver, está muy allá. Ya les digo que antes de que empiece aquí la pachanga, vean. Ya terminé de arreglar allá una parte. Ahorita esta mesa la voy a desocupar y la voy a poner de aquel lado. Ya se fueron por la comida, los pasteles y lo demás. Así que rápido me tengo que dar prisa a llenar toda la información de las guías que voy a enviar. No se preocupen si sale esta dirección porque es la dirección de las oficinas de los servicios postales. Entonces, no es mi dirección porque sé que van a decir, Sofie, tu dirección. No, no es mi dirección. Y nos vamos a poner porque hay muchas cosas que se deben de llenar. Vean aquí. Y me tengo que concentrar bastante porque si le echo a perder, echo a perder una valiosa y costosa guía. Así que todavía nos queda esto. Lo demás ya lo hicimos. No es mucho lo que nos queda a ponernos. Y finalmente por acá terminamos de llenar y llenar y llenar y llenar guías. Ya estoy arreglando la mesita que la vamos a poner de este lado como para que se vea bonita. Y voy a acomodar todo aquel triquero que tengo. Y mientras tanto vamos a ver a Ana Sofie en qué va su reto de tres minutos dentro de la juguetería. Y ya está. Y ya está. Vean por acá ya casi está nuestra mesa de... ¡Ay! El conejo, el oso se nos desmayó. Osito, no te desmayes. Han de pensar qué triste de dulces, pero pues es que quién más se va a comer los dulces. No somos tan dulceros en esta casa. ¡Ay, Jiriquita mandó unos dulces! También los voy a poner ahorita para que se vea como muy bonito. Oigan, tengo un problema con esta cosa. Es para el pastel, así como para clavarlo con esta cosita. Tiene que ir. Pero no sé cómo se infla. Según yo, por aquí, este tipo de numeritos trae para inflarse, pero no. Solamente siento como una valvulita aquí como de aire. Un cosito adentro inflado, pero no sé cómo se infla. Oigan, momi descubrió. Adentro trae como una valvulita que le aprietas y te lo inflando por dentro. Hasta se escucha. Cuánto tecnología. Vamos a ponerle esto al osito. Ay, bueno, yo te voy a darles que es un conejo. ¡Tarán! Y por acá ya terminamos. Encontramos más dulces que Jiriquita nos mandó y todo. Oigan, realmente no va a haber asistido nadie a la fiesta, pero Ana Sofí quiere sentir que tiene una fiesta. Que es como un cumpleaños cualquiera. Así que vean, ya quedó. Y ahí el bobo esponjota. ¡Ey, Sofí! ¿Y cuál fue el resultado de los tres minutos en la juguetería? ¿Listo? Al final lo más río podrás comprar este. No lo abusé. Ay, mi niño, miren. No quiso abusar de la buena voluntad de sus padres. Nomás se compró esos juguetitos. Ay, es que los niños chiquitos son tan inocentes. A mí no me manden... Le voy a pedir eso a la mom. ¿Qué? Tres minutos en Sephora. Por acá va a ser la entrega oficial de Moni. Me voy a ver los rasitos. ¿Y le feliz cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y al ratito a ver los demás regalos. Por acá trajeron de comer de la amoresca, que es comida, pues, como italiana, ¿no? Pues, para decir. Súper deli. Por acá trajeron calamares fritos. Me imagino que esto debe de ser un corte. Ensalada. Otro corte. Pasta. Otro corte. Y estos, que se dan como unos rollitos. Miren qué rico se quedó. Oigan, y por acá ya ni les grabamos que se partió el pastel. Pero es que si por Sofi fuera, su fiesta se acabaría en 15 minutos. O sea, es la comida, pastel, piñata, regalos y ya. Pero lo quiere rápido y en el momento. Es muy desesperada. Ella quiere que ya pasen las cosas, ¿verdad, mami? Sí. Por su cumpleaños. Así que, lo que la festejada quiera. Y si es su cumpleaños. ¡Mira, miren, casi meditos! No, ¿no te cantamos las mañanitas? Sí. Ay, yo ganamos. Tú no, porque te fuiste hasta allá. Por acá está este regalo. ¿Quién te mandó este regalito, Sofi? El Iquil. ¿Y quién más? Tomasito. ¿Y? Sí. ¿Y usted? Sergio, muy bien. Ok, ya aquí estamos en la partida de la piñatilla. Realmente no tenemos ni soga ni la altura para tremendo piñato. Sigue, tita, ¿verdad, So? Sigue, tita. Vas, tita. Vas, tita. No, pero aquí vamos a estar toda la tarde. Tentando de quebrar el piñatón. Vamos a romper más. Yo la voy a romper. Dos horas después. Oigan, por acá ya pasamos todos a la piñata y no logramos romperla. Es intacta. Seis horas después. Una, ya le hice dos. Ya le hice tres y tu tiempo se acabó. Seis horas y media después. Cientos cuarenta y seis minutos más tarde. Oigan, Sofía trae una maquinita. La pistolita de Wechame, Sofía traigo calor. Nos ando refrescando. Vean el cielo. Ya va a empezar a llover. Los que son de aquí de Guadalajara saben que han estado haciendo un calor que no es de Dios. Horrible. Y ahorita, vean, ya está bien nublado y hay unos tremendos truenotes. Oigan, allá donde viven ya está lloviendo apenas. Ay, está haciendo un airecito, vean, bien fresquecito. Está muy sabroso. Oigan, y siempre me preguntaban por el pino que estaba aquí ya bien sequito. Que me decían, Sofía, ya córtalo. Ya, ya se fue. Vean. Ya se fue y plantaron esta plantita que estaba adentro. No sé si se acuerdan de una maceta gris. Miren, le cayó muy bien aquí adentro porque afuera ya estaba media tristona. Adentro estaba media tristona. Y ahorita, miren, ya está hasta dando, hijitos. Como que le gustó estar aquí afuerita. Es que las plantitas son como para estar afuera, ¿no? Obviamente, pues hay plantas de casa para adentro y plantas como para afuerita. Pero esta le cayó muy bien acá afuera. Ay, llamé completamente cómo me quedó mi mesa de dulces y de regalos. Y por acá ya está la Sofis, que va a abrir sus regalillos. Miren. Ay. Está muy gracia. Acá anda la Moni. Es que le dolió un poco su pancita, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí, hola. Ay, estaba acostadito. Acostadita. A ver, Sofis. Enseñanos qué es. Ay, López no. ¡Chela! Hola. Tomás, un besito. Órale, un besito, mi amor. Tomasote. Pero por el sobrino sí se levanta la Moni. Nomás a ver al Tomas. Y por acá vamos a abrir el regalito de la tía Ariquín. Aprovechando que está conectada. A ver, Sofis, ¿qué te trajo la Ariquín? Mira, Sofis, se pone contento. Dile gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, Tomasito! ¡Bravo! ¡Ya viste, mi amor! El centro comercial. Me voy a abrir los regalos que le compró su madrina. ¡Wow! ¡Una chanquita! ¡Mirá, me voy a caer con esto! ¡Ay, sí te quedan! ¡Me voy a caer en esta mía! ¡Bien plata formuda, Sof! ¡Me voy a caer! A ver, ahora este, mi amor. ¡Este! Sí, es el tamaño que me dijeron. Sí, cuidado con esa cuchara, no te lo voy a picar con la verdad. Miren. Ahí poné la mía. ¡Aww! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Qué gustoso! Eso. A ver, le quito el precio. Ah, sí, me lo quitaron porque me lo volvieron para regalo. Miren lo que anduvimos, este... Lo que anduvimos consiguiendo es un trajecito, como un jorpercito, ahora que se va para la playa. ¡Ay, está bien bonita! ¿Qué tal? Sí le atiné a la talla, le quedó súper bien. A ver, mira, la Sofía ya terminó de organizar su placentro comercial y miren. Un casito, miren esto. ¡Qué bonita! Aquí está el calo, miren. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Como pudieron ver, no tuve la decencia ni de maquillarme ni de peinarme. Pero bueno, oigan, también estuvieron preguntándome mucho en el vlog pasado que qué onda con el vuelo a Japón. Ya tenemos fecha, para los que no saben, hace aproximadamente este octubre van a ser dos años que compramos un vuelo a Japón para ir con Esquita. Y por la situación actual del mundo, están cerradas las fronteras, no nos han dejado viajar. Entonces, pues ni modo, estamos esperando que se abra para los extranjeros y poder ir a visitarla. Y nos dijeron que en septiembre, muy probablemente, del 1 al 21 de septiembre, nos han cambiado la fecha una infinidad de veces. Así que ya no nos hacemos ilusiones, ya no nos emocionamos. Simplemente hay que ver cómo se dan las cosas. Entonces, esperemos que para entonces ya todos estemos vacunados. La vacunación en México, ahí la llevan, ahí vamos. Entonces, probablemente para entonces ya estemos, porque no sabemos si a lo mejor va a ser un requisito para viajar. No lo sabemos, es pura especulación. Así que, bueno, a esperar lo mejor. Vamos a dejar el vlog hasta aquí. Yo les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy súper segura que nos vemos para la próxima. Bye!